Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias por segundo día consecutivo, Marta Riesco volvía a sentarse en el plató de el programa de Ana Rosa, aunque esta vez no para presumir de su relación con Antonio David Flores y decir lo feliz que está, sino para ponerse junto a sus compañeros y colaboradores y recriminarles todo lo que dijeron de ella durante los últimos meses desde que se dio a conocer su relación sentimental. Uno de ello fue Alessandro Lecchio, cuya mala relación ya se dejó entrever el anterior día, pero esta vez fueron las cosas a peor. La también colaboradora de Jason Lasocho se defendía de todas las bromas que se han hecho sobre su físico, especialmente sobre su nariz, la operación a la que se sometió y el título de Miss Fea que una vez le otorgaron tras ser Miss Segovia, en el colegio se rieron de mí por mi nariz. Luego me presenté a Miss España y un concurso de televisión que denigraba a las mujeres decidía que fuera Miss Fea. Un título que tengo a mis espaldas y que se utiliza para denigrarme, le echaba en cara al italiano, de quien denunciaba que lo había hecho en más de una ocasión. Pero Marta Riesco no se quedó ahí a la hora de criticar su actitud contar ella en los platós, no eres ejemplo de nada. Tú no estás aquí por tu trabajo, le espetaba, sé que muchas de las cosas de tu vida no estás orgulloso porque están vetadas. A mí no se me ha vetado nada y me podéis preguntar de todo. Eso es lo que nos diferencia. Has denigrado a muchas personas y has vetado temas porque eres Alessandro Lecchio y yo no soy menos que tú. Soy Marta Riesco cada vez que tienes oportunidad. Has hecho miles de cosas vergonzosas y no me tienes que dar lecciones de nada. Porque si hay alguien aquí por hablar y acostarse con mujeres eres tú. Marta Riesco denuncia los vetos de Lecchio de temas sobre su vida. Ahí sus compañeros intentaban frenarlo, ya que en su momento Alessandro Lecchio había puesto una demanda a la cadena, la había ganado y por ello se dejó el tema, aunque durante meses fue objeto de conversaciones en directo. Ante esto, Marta Riesco reconocía que igual tomada entonces medidas legales para frenar los constantes ataques sufre, estoy un poco cansada, y advertía que pondría una demanda si Lecchio volvía a decir que Marta Riesco fue amante de Antonio David Flores durante su matrimonio con Olga Moreno, hay cosas que ya. Me parece muy bien que todo el mundo esté en contra de mi pareja, pero yo no soy un puchín bol. Una información que había dado, por cierto, la propia Belén Esteban la tarde anterior en Sálvame, asegurando que la entonces reportera le había contado a varias personas por los pasillos que tenía una relación con Antonio David Flores cuando todavía estaba casado con la ganadora de Supervivientes 2021. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.